...que me patejo, que 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 me patejo, del agua izquierdo del pecho A ver mira, creo que no sabe que hacer Creo que no sabe que hacer A ver Renaldo Unas palabras que pueden decir Muchas gracias por todos venir Me ando nervioso, no se que decir Gracias por venir No tengo idea de lo que estoy haciendo ahorita ¿Puedo me hacer? A ver el novio estaba un poco, un poco confundido en lo que tenía que hacer Pero ya estamos listos, estamos listos A ver los aplausos, los aplausos, denle ánimos al novio Tan pronto Mira, 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 ok, ahora necesitamos a todos los hombres solteros Todos los hombres solteros Los hombres solteros, los amigos del novio ¿Dónde están los amigos del novio? ¿Dónde están los amigos del novio? Los voy a buscar allá afuera A ver los amigos del novio A ver dice el novio que esa no se valió A mí se me hace que es pura maña Quiere volver a hacer la liga de nuevo el novio Mira que mañoso Cierro los ojos Aparecamos todos los amigos Todos los amigos Están listos Están listos A la una Estamos listos, a la una A las dos Y a las tres Ah, es que ya se le fregó el resorte a la liga A ver, estamos listos A la una A las dos Y a las tres A la una A las dos Y a las tres A las dos No, no Otra vez A ver dicen que vale nuevo porque no se valió A la una A las dos Y a las tres El aplauso fuerte, fuerte El aplauso